leen el personaje un poco no es que me dé igual pero hay que poner una prueba el duende verde pues le pega eso de que te ponga esa prueba quien me podría poner la prueba del potenciómetro electro que controla la electricidad entonces te puedes mandar más electricidad menos la electricidad y te pone la prueba subiendo y bajando la electricidad se me ocurre que igual a ustedes se ocurre algo mejor no lo sé entonces voy a crear una carpeta que se llame electro y aquí hay que hacer dos documentos hay que hacer lo que controla la placa y lo que controla el móvil yo lo único que voy a intentar es a ver si me acuerdo pasar la señal de la placa para que se vea la pantalla del móvil que se vea el numerito va a salir un numerito ya está potenciómetro dónde está y el potenciómetro es que no sé si es analógico lo voy a poner en él con lo pongo en el cero en el cero vale esto no lo sabe usted yo lo tengo que explicar vale voy a ponerle un usb serie para ver la salida del puerto serie vale y lo único que voy a hacer por ahora es decirle mira usb serie enviar la salida del potenciómetro vale lo hemos puesto en el cero no el negro al negro vamos a hacer primero esto y luego ya hacemos lo del móvil en principio yo enciendo esto lo compilo y lo subo donde veo el puerto serie esto se ha quedado en paris por lo menos no sé ver monitor puerto serie veis seiscientos 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 cero esto va de cero a 1024 vale entonces voy a hacer que la persona tenga que codificar aquí el número que quiere meter de qué manera de qué número a qué número lo quiero poner entre cero y nueve eso se llama mapear vale entonces en vez de banda de 0 a 1023 voy a mapear el número del potenciómetro el número entre cero y nueve porque es mucho más fácil de ver un número entre cero y nueve le voy a poner una pausa vale porque es que es que va muy rápido es que va muy rápido y nos vamos a morir mirando número otra vez subí ver monitor puerto serie veis ahora sale tres 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 ocho 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 nueve nueve pero es que nueve es el máximo máximo bueno si es nueve veis lo va un poquito ocho seis cinco cuatro dos cero vale vale esto funciona ahora como meto esto en el móvil este vídeo lo paro es que no no lo puedo parar componente cada vez que leo un número lo quiero mandar al móvil vale eeeh no me sale el bluetooth porque no me sale el bluetooth sé Luis donde está el bluetooth que no pero no es del móvil es que esto tiene que salir aquí bluetooth ¿tú lo ves o no? ¿alguien lo ve? a mi por ahí hay que añadirlo a los componentes si, 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 no, si está aquí pero no recuerdo yo haberlo tenido que meter ¿sabes? no algo estoy haciendo mal he puesto la placa que es el bloque si, que lo que bueno lo que yo quiero lo hace bien pero lo hace por el puerto serie yo lo quiero mandar por bluetooth, si da la casualidad que si pongo bluetooth no puedo usar puerto serie, si pongo el puerto serie no puedo usar bluetooth Así que esto, que es el número que quiero yo mandar Lo voy a dejar aquí Voy a quitar el puerto serie Voy a quitar el puerto serie Y voy a Quitarlo Si no lo quito no funciona, ¿vale? Fuera, a ver si ahora me sale el bluetooth Ahora sí Y lo que quiero hacer es Me faltan Bluetooth de la placa, enviar Este número, ya está Pausa, le pongo un poquito de pausa Yo creo que con esto, cada dos segundos Por ejemplo, por poner aquí ¿Vale? Esta es la parte de la placa Y ahora tenemos que hacer la parte del móvil Voy a hacer la parte